Y si al ser cliente HSBC pudiera ser parte de promociones exclusivas, ¡sí es posible! Conoces un nuevo promo donde podrás no solo llevarte un mini, sino también cashback y conciertos con experiencias VIP. ¿Qué debes hacer? Muy sencillo, podrás obtener una participación por cada $2,500 de saldo promedio semanal que incrementes o mantengas en tu cuenta para contestar una trivia. Si aún no eres cliente, ¡corre a abrir tu cuenta! Conoce más detalles de la promo en hsbc.com.mx, diagonal, ganar, si es posible. Bien, continuamos con más con Esteban, adelante. Dejamos al réporra atragantándose unos tacos de michote que parecían verdaderas obras de arte. ¡Ay, qué delicioso, delicioso! Carlita, yo no sé si sea prudente volvernos a enlazar con el répor. Es que nada más nos antiguo, ¿verdad? Y no nos trae nada. ¡Répor! ¡Exacto! Nos dejaste con un... Vizquerísimo, carientes. Señor, Carlita linda, estamos aquí con Pepe en unos dulces mexicanos deliciosos. ¿Cómo estás, Pepe? Pues aquí trabajando, echándole ganas y vendiéndoles los productos mexicanos. Oye, este, todo limpiecito, delicioso, fresco. Cuéntame, por favor, qué tienes aquí. A ver, vamos por orden. ¿Cómo? Desde acá. Obleas. Todo lo que son las alegrías, las palanquetas, obleas de chocolate, de nuez, de menta, cuadros de chocolate, charros de harina de amaranto. A ver, ¿cuáles son los charros? Charros, charros. Tengo de... ¡Churros! Bueno, churros, este... ¡Churros, churros! Que son de nopal con linaza, de chocolate, de menta, las petitorias y, pues, lo que son los... A ver, esas que están ahí, jugosas, ¿qué son? Son gomitas enchiladas. Mira nada más, qué rico, de acómodas esas. Esas están en 25 al cuarto. 25 al cuarto, qué cosa más deliciosa, pariente. Las bolas de allá, ¿qué son? Son pulpas de tamarindo, de tajín. A ver, qué bárbaro. ¿Cómo son? Esas son a 2 por 15. Oye, qué buen precio, pariente, mi Pepe. Me pregunta el señor Arce que qué es eso, ¿son las...? Son tarugos pulpas de tamarindo. ¿Qué pasó, mi cariño? Está bien que yo sé tarugo, pero es una transacina. Pregunté en buena onda, güey. Pregunté en buena onda y el tarugo no me baja. Exacto, dice que no le diga tarugo. Qué rico, qué suavecito. El tamarindo con tajín. Nosotros las preparamos y las hacemos de tajín. Obviamente se limpia el tamarindo. ¿A qué precio me dijiste? Dos bolitas, 15 pesos. Se venden como tapas, ¿no? Bueno, esto viene siendo... Se venden como tapas, exacto. Fruta seca, lo que es arándano, dátil, pera, kiwi, arándano, papaya, melón. ¿Y estas ya cómo son? 40 al cuarto. Qué rico, pariente, esto. Parada. Mira, dígame, señor. ¡Rico! Es que acá causaron sensación las gomitas enchiladas, las que están ahí junto a los tarugos. Enséñale las gomitas. Eso. A ver, que les explique qué es lo que es. Eso viene de la lava del volcán Popocatéz. Explícame qué gomitas son y qué chile le ponen. Lleva lo que es gomitas de tiburón, aros de durazno, manzana, lombrices, orugas. Y va preparado obviamente por una receta secreta que le ponemos pulpa de cereza, tajín. Hígado de res. ¿Qué está haciendo la receta secreta, pariente? Ah, falta el hígado de res. Esa nunca te va a decir. Un cuarto en 25. Dice que si lleva hígado de res. No, eso no. ¡Qué rico! Estos me los voy a tener que llevar para mis compañeras. Para mis compañeras amigas que tengo aquí en el estómago. Estas las voy a llevar. Oye, qué rico está esto, déjame. A ver, entonces, almendrita. La granola preparada que obviamente nosotros la fabricamos, que lleva esto con fruta, con yogur para el licuado. ¿Cómo das esto, los 100 gramos? 10 pesos los 100 gramos. Buenísimo, Pepe, qué bárbaro. No dejo mis gomitas, padre. Oye, mira nada más el pistache. Las almendritas. Oye, mire, por qué buen lugar para terminar. Dinos dónde está, porque la gente ya está. Pregunte y pregunte. Exacto. El señor Arce me pregunta, para que cerremos este maravilloso enlace, ¿dónde estamos? ¿Qué calle es esta? Estamos ubicados aquí en la calle de Victoria, esquina Conjaden. Aquí nos encuentran todos los viernes en el Tianguis de Victoria. Excelente. Para mayor información, ya saben. Pues me recuerdo de los mejores lugares puestos de dulces que hemos visto, de verdad, impresionante. Sí, señor, que los mejores o el mejor lugar de puestos, te está diciendo el señor Arce. Gracias, report. Esteban, y arriba el Atlante. ¡No! ¡No, ya lo ganaron! ¡Ya tiene que ir! Vamos con Gino Arguín en lo que festejamos a este canal. Y es que ya estamos aquí para hablarles de algo que todos los hombres han enfrentado en algún momento y que muchos lo sufren todos los días, el afeitarse con los tradicionales rastrillos y navajas que solo irritan, cortan, lastiman la piel, pero eso ya es cosa de pasado, ¿sí o no, mamá? Claro, es una lata eso de los rastrillos. Por eso estamos aquí, para presentarles la revolución en cuidado personal masculino, la increíble rasuradora eléctrica PowerTouch Gold. Olvídese ya de cortarse y dejar marcas en su piel y de la constante necesidad de cambiar cuchillas que además son carísimas. Con PowerTouch Gold su piel estará en las mejores manos como en el mejor barberío, la barbería del mundo. Como debe de ser, vas a tener un afeitado suave, preciso, con solo un botón. Él le va tu look a un nivel completamente nuevo. Exactamente, van a conseguir un afeitado perfecto en segundos, ya que cuenta con una doble cuchilla de titanio revestida en oro. Aquí lo podemos ver, además un potente motor, ahí lo estamos escuchando, con el que podrá eliminar todo el vello por debajo del nivel de la piel, sin causar ningún daño. Su piel estará radiante y súper suave. Y lo mejor es que es súper versátil, no importa si lo prefieres, a lo mejor no sé, afeitarte en seco, en húmedo, con o sin espuma, o a lo mejor pues tú quieres usarla en la regadera porque es resistente al agua. Solo presiona un botón y vas a tener el afeitado perfecto en minutos. Y algo que me encanta de PowerTouch Gold es que cuenta con una recortadora con la que vas a poder alinear tus patillas, barba, bigote a la perfección. Oye, estoy pensando, si me animo a hacerlo, en vivo, porque tengo aquí un poco largo, ahorita que nos tome la cámara, mientras les voy contando que es ligera, ergonómica, inalámbrica y fácil de usar. Como estar en la mejor barbería, porque mira, cabe en la palma de tu mano, ahí lo estoy haciendo, estoy recortando todos esos vellos excedentes, sin lastimar mi piel, es ideal para llevarla consigo. Mira, ahí están cayendo todos los vellitos, a donde quiera que vaya, además de que podrá obtener resultados profesionales desde la comodidad de su hogar. Ay, aquí viene lo mero bueno, lo mejor de todo. Solo por tiempo limitado, tenemos una oferta que no vas a poder resistir. Las primeras 30 personas en llamar al número que está apareciendo en pantalla, van a recibir un increíble 2x1. Así es, están escuchando bien. También compra una Power Touch Gold y recibe otra completamente gratis. Oye, pero eso es solo por lanzamiento, un 2x1 y tenemos solamente 80 promociones. Pero eso no es todo, porque también va a recibir un set de aseo perfecto para sus viajes. ¿Qué le incluye? Corta uñas, calzador, quitapeluzas, cepillo de dientes, peine, pinzas, una lima de uñas y una sorpresa más para ese vello facial que es súper latoso. ¿Qué tal las orejas, la nariz? Bueno, pues queremos eliminar ese vello. Aquí tenemos de regalo el recortador de vello facial. Ese, bueno, lo dejará impecable en todo momento. Así que no pierdan esta oportunidad única. Llama al número que están viendo en la pantalla. Y cambia la forma en la que te afeitas para siempre. 557-100-4739. Exactamente. No deje pasar esta increíble oferta. Cuide su piel, consiéntela con Power Touch Gold. Por lanzamiento nos están avisando que quedan solamente 50 promociones. Y ¿sabes qué? Yo la quiero volver a usar nuevamente para que ustedes, si están recién llegando al canal, vean todo lo que pueden hacer, recortar. Es como estar en la mejor barbería del mundo. Y les voy repitiendo la promoción. Dos por uno. Tenemos los accesorios de regalo, que son el kit de viaje. Tenemos el recortador de vello facial. Y ese dos por uno que no regresa, solamente es lanzamiento. Saque cuentas de todo lo que se van a ahorrar en cortes de barba y estar complicándose la vida. Comuníquese en este momento y aproveche la promoción que es solo para usted. Continuamos. Ya en la información, Francisco Santana, reportero de NEMAS, nos tiene el reporte sobre el caso del empresario Íñigo Arenas. Paco, un gusto saludarte como siempre. Muy buenos días. Te escuchamos. Igualmente, Anita, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Es un caso que tiene muchísimas preguntas y pocas respuestas. Hay que recordar que esto sucedió prácticamente el fin de semana pasado y estamos dentro del tiempo de los términos legales para que sea anunciado qué es lo que va a suceder con los presuntos responsables, con las personas indiciadas. Es decir, mientras que no haya un responsable del homicidio de este empresario de 41 años, todos son presuntos responsables. Eso es lo que hemos platicado con algunos de los familiares y amigos de las personas involucradas, cuatro mujeres y dos hombres quienes están detenidos precisamente aquí dentro del penal de Barrientos. Ellos dicen que por qué sus familiares, por qué sus amigos están detenidos, bueno, porque están sujetos a investigación y la audiencia de hoy será muy importante para saber quiénes son vinculados o no a proceso. Todos esos datos de prueba que se han aportado y que se han difundido en nuestros noticieros, en donde, por ejemplo, el teléfono del empresario finalmente se apagó ya estando en Iztapalapa, cuando la última vez que fue encendido estuvo en Naucalpan. Todas esas pistas que sirven a los investigadores para determinar lo que se dio justamente en este caso, es lo que se estará aportando aquí por parte de los agentes del Ministerio Público, para que los abogados defensores también aporten sus pruebas y el juez determine si son vinculados o no los seis indiciados hasta este momento. Pero todavía no se define si habrá o no audiencia. Dentro de esos términos legales que te menciono, las personas de la Fiscalía me han comentado que se definirá en la próxima hora si habrá o no esta audiencia porque podría ser realizada hasta el día de mañana. Así las cosas, Anita. Pues nosotros estaremos en contacto contigo, por supuesto, la siguiente hora. En cuanto se dé a conocer si habrá o no, lo estaremos informando aquí a través de ti. Gracias, Paco. Buen día para todos, Anita. Muy buenos días. Y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre este caso del empresario Íñigo Arenas. La conferencia matutina del Palacio Nacional aseguró que se actuará con cero corrupción e impunidad. Al parecer le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones. O sea, se actúa, es cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Me enlazo con Lisbeth Hernández, reportera de NEMAS, está en el Estado de México. ¿Qué nos tienes, Lisbeth? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ana Lucía, es un gusto volver a saludarte. Seguimos al pendiente del estado de salud de Gaby, la joven de 20 años, que lamentablemente fue herida en esta balacera en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ocurrida el miércoles pasado. Ella permanece internada en el Hospital General Doctor Gustavo Vaz Prada, como puedes ver en las imágenes de mi compañero Fabián Reina. Nosotros estamos al exterior y hace algunos instantes su padre, el señor Hugo Alejandro Estrada, salió después de pasar a recibir el último parte médico sobre el estado de salud de su hija. Vamos a platicar con él para conocer los últimos detalles. Muy buenos días, señor. Le agradecemos mucho su tiempo para Foro TV y NEMAS. Entonces, cuéntenos, ¿qué le dijeron los médicos acerca del estado de salud de su hija? Pues que se encuentra grave todavía mi hija, la acaban de entubar. Ayer me dieron otro pronóstico y hoy me dicen otro pronóstico diferente. ¿Qué le dijeron? Que era necesario de operarla. Ayer la llevaron a La Perla y dijo el cirujano que no era necesario. Y a hoy sí me dijeron que sí, que sí hay que operarla mi hija. Ella ocupa un hospital de especialidades. El de trabajo social ya me había dicho ayer que la llevaron a Iztapaluca. Y no sé, todo cambió. Ya no la llevaron y la llevaron a La Perla y la regresaron otra vez al Gustavo Vaz. Pero sí necesita mi hija urgentemente un hospital de especialidades. ¿Y ahorita ya no le dijeron hacia dónde la podrían trasladar o qué le dicen sobre este posible traslado? No me han dicho nada ahorita. Simplemente me dijo que le diera la autorización para que la entubaran. ¿Por qué? Porque tiene inflamado el cerebro de la bala que tiene ahí. Sí, entonces ahorita a las 12 me dijo, me dan el nuevo diagnóstico. Me vuelven a decir qué es lo que realmente va a pasar con mi hija. Entonces lo más urgente justamente es saber si en otro hospital de especialidades la van a poder atender por esta cirugía que nos comenta que necesita. Necesita una cirugía porque es muy grave el asunto. Mi hija necesita un hospital de especialidades y ahorita ya la tienen entubada. Pues yo no sé qué vaya a pasar con mi hija, pero la verdad sí está muy grave. Muchas gracias, señor. Le agradecemos mucho por su tiempo. Pues ya escuchamos a Ana Lucía. Lamentablemente el estado de salud de esta joven se ha agravado. Y pues hay que ver qué dicen las autoridades hospitalarias en las próximas horas acerca de este traslado que nos comenta su padre que se requiere de urgencia para que esta joven tenga la atención necesaria para sacarla de este estado de gravedad en el que se encuentra después de recibir un impacto de bala en la cabeza por parte de policías de Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México. El reporte que tenemos. Sobra decir lo terrible de esta situación. Estaremos monitoreando muy de cerca lo que ocurra con esta joven y con su familia. Gracias, Lisbeth. Y en México los niveles de pobreza registrados en 2022 disminuyeron en comparación con los datos del 2020. Según el informe dado a conocer ayer por el Coneval, en 2020 había 55.7 millones de personas en situación de pobreza. Para el 2022 la cifra disminuyó a 46.8 millones de personas, es decir, 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias al aumento en los ingresos de la población. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le produce alegría y orgullo que haya menos pobreza en el país. En su conferencia matutina aseguró que esto demuestra que la estrategia de su gobierno está funcionando. Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos van a poder quitar esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. El Inegi dio a conocer que la actividad industrial de México tuvo un incremento mensual de 0.6% en junio pasado, impulsada por un aumento de 2.2% en el sector de la construcción. En términos anuales, el indicador subió 3.6% y la actividad de la construcción repuntó 11.9%. Ivonne Barrios, reportera de NMAS, nos informa desde las calles de la Ciudad de México. Ivonne, ¿dónde estás? Te escuchamos adelante. Así es, Ana, nos ubicamos ahora mismo a las afueras del Hospital General de Joco, ubicado aquí en la Alcaldía Benito Juárez, en donde desafortunadamente el día de hoy se registra la pérdida de la vida de un hombre. De acuerdo a como nos habrían mencionado las primeras autoridades que llegaron hasta este sitio, el hombre pierde la vida a las afueras del hospital, mientras que él se encontraba en una jardinera, a lo que han dictado los elementos que se ubican aquí y que ya lograron entrevistarse con los familiares de esta persona que el día de hoy pierde la vida a las afueras del hospital. Ellos vendrían desde otro sitio en el que se estaba brindando la atención médica al señor, sin embargo, deciden trasladarlo hasta este lugar y es entonces cuando ellos se encontraban en uno de los accesos principales y ahí pues el hombre desafortunadamente pierde la vida, ya se encuentra toda esa zona totalmente acordonada, el cuerpo todavía continúa en la zona de las jardineras, está ahora mismo totalmente cubierto y sus familiares, quienes eran las personas que lo acompañaban en este traslado, se encuentran a un lado del cuerpo en espera de que lleguen las autoridades del Servicio Médico Forense, esta unidad móvil de la Fiscalía Capitalina, quienes se encargarán de realizar el levantamiento de cuerpo. Lo que han mencionado también es que esta persona se encontraba en condiciones delicadas de enfermedad y es por eso que habrían decidido trasladarlo de manera inmediata a los mismos familiares aquí a este hospital general de Joco, sin embargo, esta persona pierde la vida a las afueras de este mismo, la zona se encuentra todavía acordonada y nosotros continuaremos informando más respecto a cómo avanza también ahora mismo el traslado del cuerpo y la espera que ahora resulta para los familiares a que llegue esta unidad móvil forense. La información. Te agradezco muchísimo. Paco Santana nos tiene nuevamente información sobre este caso de Íñigo Arenas. Paco, ¿qué ha ocurrido? Te escuchamos. Regresé muy rápido contigo, Anita. Muy buen día nuevamente para todos. En el enlace anterior te comentaba que estábamos en la víspera de que nos informaran si se realizaría o no la audiencia sobre este caso y acaban de decirme en cuanto terminamos el enlace anterior que la audiencia será realizada mañana. ¿Qué es lo que sucede? Que pues las autoridades tienen 48 horas para realizar esta audiencia. Esto es legal y a partir de la puesta a disposición, es decir, en el momento en que las autoridades reciben a las personas indiciadas, comienza este conteo de 48 horas. Pues bueno, ese término se vence mañana y lo que me acaban de confirmar es que la audiencia será mañana y será de las primeras. Eso significa que será por ahí entre las ocho y media de la mañana hasta el mediodía. Ese es el dato que me acaban de informar. Ya es un hecho que hasta mañana se realizará esta audiencia en la que se darán pruebas por la muerte del empresario de 41 años, Íñigo Arenas. Así las cosas desde el penal de Barrientos, Anita. Pues estaremos, insisto, al pendiente e informando de lo que resulte. Gracias, Paco. Buen día para todos. Muy buenos días. Vamos a ver la siguiente información en Expreso de la mañana. Sácate un 10 con el Internet de Easy y esta promoción. Llévate 100 megas durante seis meses al contratar un Easy Combo de 50 megas. Además, incluye canales de televisión con películas, series y deportes que te gustan. Y si quieres más entretenimiento, agrega tu streaming favorito como Disney Plus, HBO Max, Netflix o VIX. Ya lo sabes, este regreso a clases, llévatela fácil con el doble de megas, llévatela Easy. Contrata ya al 800-124-1000 o en easy.mx. Vámonos a un corte, regresamos con más. No te quiero, siento que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón. 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 Gracias.